Nicaragua Sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia. El poder es mi voz, sin justicia no hay paz, no hay progreso social, democracia ni justicia. Y no te olvidaremos, el poder es tu voz. Y no te olvidaremos, el poder es tu voz. El poder es tu voz. A una nueva edición de Noticias en la Mañana en nuestra plataforma en Facebook, Radio Darío 89.3. Hoy es lunes 1 de julio del año 2019. Iniciamos el mes número 7 de este año. Gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con las principales informaciones de este fin de semana. Iniciamos con el cierre de la 49ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, donde se aprobó una resolución a favor de Nicaragua, en la que exige a la gobierno de Nicaragua permitir el ingreso de los organismos de derechos humanos. Asimismo, la creación de una comisión de alto nivel que gestione ante ambas partes para encontrar una solución a la crisis. Ante ello, el embajador de los Estados Unidos, ante la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, Carlos Trujillo, ha exigido al gobierno de este país la restauración democrática en Nicaragua. Veamos sus declaraciones al término del evento que se llevó a cabo en Medellín, Colombia. Darío Noticias Los Estados Unidos está complacido en no apoyar esta resolución que condema firmemente las acciones del gobierno nicaragüense y pide la restauración de la democracia en Nicaragua. Quisiéramos agradecer a Canadá y a Chile por dirigir este grupo de trabajo sobre Nicaragua que celebró docenas de reuniones con la sociedad civil y varios expertos y ha presentado cinco informes al Consejo Permanente de la OEA. Se le ha pedido que trabaje a Nicaragua y que viaje a varias oportunidades y se le ha pedido a Nicaragua que dé evidencia y colabore, pero ellos han negado toda la colaboración que se les haya solicitado. También quisiera agradecer a los prisioneros políticos de Nicaragua que nos han contado las violaciones de derechos humanos y tortura. Nos felicitamos por su valentía. También reconocemos que todavía hay prisioneros políticos en Nicaragua aún después de llegar al acuerdo con la oposición democrática. Además, todos debemos recordar que el pueblo de Nicaragua quiere ejercer sus derechos fundamentales de libertad de expresión, prensa e incluso religión y continúan bajo un ambiente de represión e intimidación en las manos de la policía de Ortega y las fuerzas paramilitares. Colegas, hemos venido estudiando la situación de Nicaragua durante 15 meses y este es el momento de actuar. Todos esperamos que encontremos soluciones políticas a través del diálogo, pero el gobierno lo ha obstruido en todo momento y no ha mostrado genuina buena fe y cínicamente ha jugado con el tiempo. Darío Noticias Este fin de semana conocimos que la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, tras tres años, aceptó la renuncia del obispo Monseñor Bosco Vivas Robelo como, en este caso, obispo de la diócesis de León y Chinandega. Ese mismo día, el sábado por la mañana, el obispo de León realizó una conferencia de prensa ante los medios de comunicación y esto fue lo que dijo. Darío Noticias El Santo Padre Francisco ha tenido a bien aceptar la renuncia que hace aproximadamente tres años puse en su mesa motivado tal como la Iglesia lo establece por la edad. Darío Noticias Gracias por continuar informándose con nosotros A esta hora de la mañana, a las 10 con 5 minutos hacemos nuestro primer corte enseguida regresamos Tengo fe Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Que no vuelven más Tantas familias que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar matas tu alma Cuanta inconsciencia Cuanta inconsciencia Donde quedó la empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Seguimos informando En noticias en la mañana Claudia Paz y Paza Quien conformó El grupo interdisciplinario De expertos independientes Que estuvo en Nicaragua Para realizar un informe Sobre las violaciones A los derechos humanos En nuestro país De parte de CEGIL Instó al gobierno De Nicaragua Que permita el ingreso De los organismos De derechos humanos En este caso De la oficina Del alto comisionado De las Naciones Unidas Y de la Comisión Interamericana De Derechos Humanos Darío Noticias En el marco de la 49 Asamblea General Se aprobó con 20 votos A favor La resolución Sobre la situación De Nicaragua En esta En la aplicación Del artículo 20 De la Carta Interamericana Se establece Una comisión De alto nivel Que documentará Las graves afectaciones A la democracia Que ha ocurrido En este país Como CEGIL Instamos al gobierno De Nicaragua Para que cumpla Con lo señalado En esta resolución Que urge Al estado de Nicaragua Para que permita El ingreso De la oficina De la alta comisionada De derechos humanos Y de la Comisión Interamericana De derechos humanos En esta resolución También se requiere Al gobierno de Nicaragua Para que cumpla Con los acuerdos Que se han establecido Dentro del diálogo Para nosotros En CEGIL Es de suma importancia Que los procesos De verdad Justicia Y reparación Avancen Recordamos Que hay 326 Muertes violentas Que permanecen En la impunidad Darío Noticias El sucesor De Monseñor Bosco Vivas A Robelo En la diócesis De León Y Chinandega Será Monseñor Sócrates René Sándigo Quien actualmente Está a cargo De la diócesis De Juigalpa Y de San Carlos Río San Juan Sobre esto Monseñor Bosco Vivas Le ha deseado Un episcopado Fructuoso Cuando tome Las riendas En la diócesis De León Y Chinandega Darío Noticias Y desde aquí Por supuesto Ya se lo dije A él personalmente Le he felicitado Y le deseo De corazón Que tenga Un episcopado Fructuoso En todo el sentido De la palabra Y le he dicho Que lo tendré Siempre Muy presente En mi oración Para que siga Él Sembrando La semilla Del Evangelio En esta Amadísima Diócesis De León Darío Noticias En Noticias En la mañana Un nuevo corte Ya regresamos Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta Más dolor Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Que hierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Muotas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía Humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena De color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Monseñor Sócrates René Sándigo Quien asumirá En los próximos meses La diócesis de León Y Chinandega En junio del año 2018 Criticó A los obispos Que están A favor Del pueblo Nicaragüense Y los acusó De incitar A la violencia Aquí una muestra Darío Noticias Madre Hemos venido Ante ti Para pedirte Perdón Por la violencia En nuestro país Hasta has llorado Madre En estos días Hasta lágrimas Han salido De tus ojos Al ver A tus hijos Nicaragüenses Otra vez Hiriéndose Unos con Nacro a otro Perdónanos Madre Por esta La violencia Sabemos Que te hemos Entristecido Sabemos Que has llorado Sabemos Que estás triste Perdónanos Por ser Causantes De esa violencia Y por incitar A la violencia Porque también Hemos pecado Incitando A la violencia Cuando el papel Nuestro Debió de ser De mediadores De apaciguadores Y de promotores Del diálogo Y de la paz Darío Noticias Y el sábado Que Monseñor Vivas Ofreció Una conferencia Para anunciar Que el Papa Francisco Había aceptado Su renuncia Dijo Que no tiene Razón Alguna Para sentirse Abatido O triste Tras Retirarse De la diócesis De León Y Chinandega Darío Noticias Ven ustedes Entonces Como no tengo Motivos Para sentirme Abatido Ni triste No lo estoy Y esto Me agrada Decirlo Sobre todo Para aquellas Personas Que sé Que me quieren Y que son Gracias a Dios Y a la Virgen Muchas personas En esta diócesis Para que no sufran Por mí Creyendo Que yo estoy Abatido En absoluto Siéntanse Contentos Felices Porque Este obispo Por el cual Ustedes Creen Que tienen Que derramar Lágrimas Está feliz Contento De hacer La voluntad De Dios Darío Noticias A Monseñor Bosco Vivas Se le preguntó ¿Qué hará? Tras retirarse Como obispo De la diócesis De León Y Chinandega Aseguró A los medios De comunicación El sábado Por la mañana En una rueda De prensa Que buscará La unión Y el desarrollo De Nicaragua Darío Noticias Mi intención Es Y seguirá Siendo Una actitud De buscar La unión Y el desarrollo De mi país La paz Verdadera Que la paz Como dice la iglesia Siempre lo sabemos Consiste En la justicia El amor Y luego también En la comprensión Y en la disponibilidad Que ponemos todos Para respetarnos Como personas Aunque tengamos Maneras de pensar Diferentes Darío Noticias Hasta aquí Las informaciones Gracias por habernos Acompañado En nuestra primera Edición de Noticias Hoy lunes Uno de julio Del año Dos mil diecinueve Los esperamos A las seis de la tarde En nuestra edición Estelar A partir De las seis Tengan todos Un excelente día Y un excelente Inicio de semana Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte Ochenta y nueve tres Calidad que se escucha Darío Noticias Gracias por ver el video